...cuanto o más negativa si la persona tiene síntomas, puede estar en contacto con una persona con COVID-19, pero con ella se cae con una prueba de respuesta de la que tuviera más que emprender. ...a la manera de que la detección de COVID-19 va a dar un punto de vista de los efectos de esta pandemia. Y luego vamos a poner en cuenta que la persona también ha llevado las medidas de la pandemia, y dio la tardan en la vuelta del rostro de había visto. hermosa